Hola, nos encontramos aquí en El Paralelo, en la bloquería New Style, donde conoceremos todo sobre el batallón. Sígueme y ya verás. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a 08 Sesión. ¿Qué es lo que tú dices? Hola Cajablanca. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Tú sabes, el batallón en la casa, Barcelona, ya tú sabes, aquí lo que es el evento de Brisa, este domingo 6, vamos a meter mano, tú sabes, dando la vuelta por aquí por Barcelona, meter la verdadera presión, no Bulto. Muy bien, una preguntita, el batallón como grupo consolidado en sí, ¿cuánto tiempo tiene? Porque cuando ustedes ganaron en Cassandra no llevan ni 8 meses juntos, entonces, ¿cómo, cuándo y dónde se formó el batallón? Bueno, el batallón en sí ya como una agrupación tiene alrededor de unos nueve, vamos a poner diez meses, casi un año tal vez. Pues, en realidad lo primero lo que era una alianza de raperos, que eso pues se formó hace como dos años, pero ya cuando se decidió tomar, se tomó la decisión de formar y concretizar lo que es una agrupación, pues tiene menos de un año. Un año rápido e intenso, que han recibido un montón de premios, están pegados en todos los lados. Se podría decir, un año de mucho trabajo, tú me entiendes, y gracias a Dios hemos contado con la dicha de que el pueblo y el público ha podido devolvernos para atrás el cariño y el amor que nosotros le ponemos a cada uno de los proyectos. Prácticamente un año, pero un año incansable, yo creo que es el comienzo de lo que va a ser una era larga de lo que es el proyecto del batallón. Que así sea. ¿En qué se inspira el batallón? Bueno, en vivencias personales, ya tanto en la parte de amorosa o la parte de la vivencia cotidiana que uno pasa de un día. ¿Y el objetivo en la música para ustedes qué es? ¿Qué vendría siendo? ¿Qué aportarían ustedes a la música? Bueno, pues tú sabes que cada quien tiene su estilo. Nosotros creemos pues que nosotros añadimos lo que es nuestro estilo peculiar, le da un poquito de sazón a lo que es el género urbano dentro de nuestro país, fuera también, porque gracias a Dios se está destacando la labor que estamos realizando. Pues una señal de eso es que fuimos invitados a participar este jueves en lo que son los nominados VIP Streaming de lo que son los premios Juventud y pues ahí estaremos anunciando algunos de los nominados y quién sabe si salimos agraciados también con una nominación. Y nada, tú sabes, trabajando, nosotros creemos que el estilo de nosotros, pues que es lo que estamos implementando, que se hacía poco en lo que es Latinoamérica, que se llama electro hip hop, se podría decir que somos los pioneros en darle el impulso a ese tipo de ritmo. Pues creemos que ese es nuestro aporte ahora mismo a lo que es la música urbana, no tan solo dentro de nuestro país, sino también mundialmente. Perfecto. Aprovechando el boom que han tenido con Te Puedes Cuidar, han lanzado la línea de ropa, complementos, gorras, correíta, la idea de quién ha sido eso. La marca de ropa surge como una casualidad, prácticamente para el primer evento como batallón. Nosotros, para haberlo un poco más organizado, decidimos hacer un polo che que dijera batallón, tú me entiendes. Pero qué pasa, a raíz de ese evento y de la sesión de fotos y eso, crees que nace la curiosidad del público se interesa por lo que es la línea. Ahí añadimos al tichet lo que es el logo de nosotros y decidimos comercializarlo. Empezamos con una cantidad pequeña, algunas 5 o 6 docenas para ver y prácticamente ya el proyecto batallón, aparte de que ya tiene diferentes modelos, tiene corras, como está viendo, tiene líneas para las mujeres, tanto como para los hombres, y el proyecto no se para ahí. Prácticamente ya prácticamente vamos a trabajar lo que es una línea de traje baño, tanto para mujeres y para hombres, como muchísimas cosas más. Tenemos muchos proyectos interesantes en los que a la línea de ropa se refiere. Pero eso está arrasando porque el pueblo lo está pidiendo, tanto en Twitter, Facebook, aquí en Barcelona, en España en general, cuando lancen esa colección, ¿dónde se podrá encontrar? Bueno, aquí la conexión de nosotros es el peluche, que es quien se encarga, puede hacer la conexión aquí en Barcelona y estamos haciendo una negociación, a ver si se queda con lo que es Europa entera y moviliza eso, pues con el peluche aquí en Barcelona puede encontrarlo. Muy bien. Alex Big, que te siento callado por al lado mío, cuéntame, ¿quién compone los temas del batallón? Cada quien escribe su parte, aporta su plenito de maíz, de lo que sea, y cualquiera de nosotros juega con una idea, entonces nosotros cada quien lo desarrollamos, nos juntamos y creamos el tema. Muy bien. El lápiz consciente, ¿es verdad que él dice que él fue el fundador del batallón? Bueno, todos fuimos fundadores, pero él fue uno de los que nos dio la mano cuando el momento era cero, tú me entiendes, cuando estábamos comenzando el proyecto, él fue uno de los que dijo, vamos, nosotros nos unimos y sí se puede decir que él fue uno de los principales que nos ayudó a surgir hace adelante. O sea, que ustedes reconocen que el lápiz tiene que ver con lo que es el batallón, que donde están ustedes hoy en día, también se lo agradecen al lápiz. Eso no es un misterio para nadie, porque en realidad él formaba parte y es uno de los fundadores, inclusive fue uno de los que ayudó con lo que es la temática del concepto que nosotros llevamos. Y claro que sí, se le agradece pues eso y el impulso que le dio a nuestra carrera, porque ya él era un exponente establecido, pues sí, claro que se agradece. Muy bien. Dañado de fábrica, ese eslogan, ¿a qué se debe? Porque espérate que yo me voy a unir también a dañado de fábrica. Cuéntame. Bueno, Caja Blanca te puede decir. Caja Blanca, explícame, dañado de fábrica, ¿me puede integrar? Lo de dañado de fábrica es prácticamente una, una chercha mía de, de un tipo de persona que tiene una forma de ser muy peculiar de, 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 de pequeño, no es un personaje prácticamente todo aquel que no es un personaje creado, es alguien que tiene un estilo de vida, que tiene una forma de ser que ha sido de siempre. Entonces si usted tiene su forma y hay gente que quieren tratarla de, de mecaniquear el asunto, usted está dañado de fábrica, igual que yo y no bulto. Un saludo para todos los dañados de fábrica, ando por ahí. Muy bien. O sea, el boom del batallón de, se lo deben a la fusión y a la mezcla que ustedes hacen con la música. Por ejemplo, en Haciendo Benvita están mezclando Alibaba, que es un ritmo súper popular para nosotros, hip hop y electrónica. ¿A quién se le da esa idea de hacer eso que, por cierto, está pegadísimo, está ocultando a la gente, el pueblo lo está recibiendo bien? O sea que, ¿podemos decir que la gran fusión de ustedes que lo está llevando donde ustedes están? Claro que sí. Nosotros creemos eso, que lo que te hace destacar es la diferencia, los colores distintos que tú le puedes dar, los ritmos que ya existen, porque es muy difícil ya porque surge un nuevo ritmo, como solo. Nosotros tratamos de combinar muchísimas cosas. Como tú dices, Alibaba es un ritmo bien popular dentro de los barrios, principalmente de Villa Francisca y nosotros pues tomamos justamente eso, fuimos a la esencia y sacamos, las personas que hacen los timbales y eso es justamente de Villa Francisca y la trompeta en lo que es el tema para que, tú me entiendes, salga con la esencia que debe ser. La idea principalmente de lo que es el concepto, la trajo caja blanca a la mesa, en lo rítmico, pues ya yo tenía visualizado, realizar antes como solista una producción y tenía esas ideas y pues traje también, bueno, porque no lo hacemos, esa temática que puede sonar tan jocosa, no la mezclamos con algo que sea nuestro y entonces crea lo que es la electrónica con el ritmo de G-Boy y lo fusionamos con los timbales y la trompeta que es lo que hace y destaca Alibaba. Pero está funcionando porque a la gente le ha encantado, caja blanca, o sea que eso está pegadísimo. Gracias a papadios, todo ha salido bien y no tan solo estamos trabajando lo que es una función con Alibaba, viene muchas propuestas totalmente interesantes de alguna fusión. No me digas que den bone, que van a cantar den bone? Prácticamente fusiones interesantes, si son fusiones son cosas que ya no se han hecho, pero prácticamente siempre tratamos de innovar, no nos enfocamos en hacer siempre lo mismo y una muestra es, como tú no hay, que una soca, una muestra es Haciendo Benvita, que es una fusión con música Alibaba, ya más te puede cuidar es un electrojipa, tú me entiendes, siempre tratamos de añadirle colores nuevos a lo que en lo musical se refiere, a los temas de nosotros. Premio Cassandra, una noche de Tatuilla, revelación del año y el del público, dime, te siento callado. No, imagínate, eso fue una experiencia que en verdad nos llenó de emoción y también nos llenó de esfuerzo a seguir trabajando, que supimos ver que con el esfuerzo de cada uno de nosotros podemos lograr muchas grandes cosas y es lo que nos motiva a seguir trabajando hoy en día, a seguir dando grandes pasos. Mira, hoy estamos aquí en la gira por Europa y nos ha ido bien y eso es lo que nos motiva más a ser más grandes y por eso somos el batallón, porque siempre estamos enfocados en alcanzar grandes éxitos. ¿Pero se le fueron adelante al secreto? Porque el secreto tiene tiempo ya, más que ustedes, porque ustedes prácticamente tienen un año formado como grupo y el pueblo lo eligió a ustedes, como el Cassandra del público. Bueno, eso fue gracias a Dios y gracias al pueblo también. Tú sabes, nosotros tenemos otra fe por dentro de por lo menos ser dominados, pero ya que el pueblo nos aceptó de esa manera y nos ha apoyado de una manera que tú no te imaginas en Santo Domingo y también en lo que son los países internacionales como Estados Unidos, aquí en Europa y en muchos lugares donde existen dominicanos y latinos. Nos vi en la mano y también a gente de Acrobarte que también nos ganadoraron con el premio de revelación del año y el Cassandra del pueblo, tú sabes, gracias a Dios. Cassandra que ha traído problemas, repercusión, porque como ustedes bien saben, no hace mucho el lápiz llamó al show de mediodía diciendo, claramente y abierto, que el Cassandra de ustedes fue comprado. ¿Qué tú me dices y qué dices? Una más de las muchas contradicciones que puede tener, tú sabes que él es un artista controversial, ¿qué te puedo decir? No me gustaría opinar mucho de eso, simplemente hay que chequear los videos y eso y chequear las opiniones que él ha tenido en cuanto a esa premio que nosotros tuvimos desde el principio hasta lo último que ha dicho y ya yo creo que yo no tengo que responder eso, solo tendría que responder, responderse al mismo público viendo las opiniones de él y él mismo pues también analizando. Si nos vamos a análisis, entonces lo vemos así, una noche, Cassandra, dos Cassandras diferentes, uno lo eligió el pueblo, otro lo dio a Croalte, entonces, ¿qué podemos hacer? De Europa para los premios Juventud, ¿cuándo recibieron la noticia, cómo se lo tomaron? Bueno, yo mismo no tenía eso en mí, que eso iba a pasar, entonces fue de repente que nos avisaron sobre eso, nos sentimos, tú no te imaginas la realidad que cuando nos miramos para Cassandra estábamos alegres, imagínate ahora para los premios Juventud que estamos doblemente alegres, ¿tú me entiendes? Y gracias al señor ya nuestra carrera sigue surgiendo poco a poco y nos siguen valorizando nuestro trabajo en águas extranjeras, gracias a Dios. ¿En el tiempo libre ustedes a qué lo dedican? ¿Algún hobby, un deporte, basquet, play? ¿A qué te dedicas, amigo, el tiempo libre? Yo me dedico a jugar Nintendo con Caja Blanca, no, mentira, no, en verdad nos dedicamos a compartir con la familia porque ya cuando uno está en la música y no tiene el tiempo para dedicarle a la otra persona, carecemos del tiempo para dedicarle a cualquier tipo de amigo, ya sea a todo el mundo, entonces tratamos de aprovechar ese tiempo que tenemos libre para pasarla con nuestra familia, yo personalmente la paso con mi familia. ¿Te puedes cuidar? Mucha gente se identifica con esta ocasión, ¿por qué ustedes creen que la juventud se identifica con todo eso? Prácticamente es un tópico, el tema es un tópico que prácticamente le pega a todo el mundo, yo creo que en su momento cada quien ha tenido a alguien a quien uno mandarle su pilita y decirle te puedes cuidar, déjame tranquilo, no estoy en ti, entonces el término te puedes cuidar yo creo que abarca todo eso, nosotros tratamos siempre de hacer unos temas que el pueblo se siente identificado con lo que le estamos expresando y yo creo que ese fue el éxito de te puedes cuidar, que todo el mundo se identificaba y se familiarizaba con el término y se volvió una te puedes cuidar, manía. Nombre artístico del grupo, por ejemplo yo sé uno, BK, que viene de Canquiña, que te desean tu apodo Canquiña, ¿por qué? Por el algo flaco y dulce. Eso es así, ya no tengo que decir tema de ahí, BK, la gran K, representando el batallón y República Dominicana, donde sea. ¿Caja Blanca? No tiene que ver con Canquiña, es lo primero, no, Caja Blanca es más por la ficha de Domino, era un sobrenombre que yo tenía cuando estaba en Puerto Plata, duré un tiempo allá y jugaba mucho Domino, me gustaba ver el término de que en situaciones donde alguien te quiere trancar, si tiene la caja ganaste y me quedé con eso en verdad, pero es más enfocado en lo que es la ficha de Domino, ven pregúntame aquí, ¿qué te me gusta? Big O, Big O viene de, mira, es la forma corta de mi sobrenombre escolar, que era Big O de Celsi, y le dimos un mochi ahí, pa, es palom, yo la tengo apuntada, es palom. En cualquier entrevista me va a sacar una de las mías, yo lo conozco, Ale. Bueno, tú sabes, como yo soy cantante, yo soy fanático del R&B y entonces trabajaba con un productor llamado Máximo y él me dijo, pero ¿cómo cantar en Big? Estaba a ponerte Alex Big, ¿sabes? Y ahí se me quedó el nombre pautado para siempre. Muy bien chicos, agradecerle el tiempito que nos han dedicado a hacer otra sesión, espero que disfruten mucho su estadía aquí y que la pasen de maravilla.